Buenas tardes para la Universidad y la Comunidad Azabita. Atendiendo la cordial invitación que estudiantes y colegas de la Facultad de Artes Azab en relación con mi postura como decano frente a los hechos que se vienen presentando relacionados con la denuncia de corrupción al interior de nuestra alma mater al respecto manifiesto. Primero, mi postura frontal e indeclinable en contra de la corrupción y todas sus formas de expresión. Dos, demandar de la rama judicial y los órganos de control pronta acción que permita determinar los responsables y proferir las sanciones de acuerdo a la ley. Tres, que tanto el prejuzgamiento como la impunidad son dos formas que no conducen al esclarecimiento de la verdad y que por el contrario desvían la atención y el correcto curso de las investigaciones evitando que al final se haga justicia. Cuatro, mi convicción por defender la autonomía universitaria y los espacios de concertación que generen diálogos a partir del debate de ideas como la actual mesa de diálogo. Cinco, rechazo de manera enfática los actos de violencia como la incitación a la misma, vengan de donde vengan. Seis, abogo por preservar la integridad de nuestras sedes y en particular del Palacio de la Merced. Siete, que como miembro de la Universidad Distrital y profesor de la Facultad de Artes insisto en la necesidad de seguir trabajando por la solución de la sede de nuestra Facultad, la nueva sede. Ocho, expreso mi comunión con lo expuesto por parte de algunos estudiantes que a través de su pendón colgado en el patio central, llaman a reflexionar sobre el costo y la incidencia de la corrupción y cómo ella aplaza nuestras necesidades más urgentes. Nueve, cuestiono la acción desmedida de la fuerza pública para controlar las manifestaciones legítimas de los estudiantes universitarios. Hago un llamado a seguir consolidando a nuestra Facultad de Artes ASAP como un territorio de paz y de creación, fundamentalmente, sin renunciar al ejercicio de la libre expresión y de la creatividad y la crítica. Gracias. 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 Gracias.